Muy buenas a todos aquí en tu Cielo Aluminum, mira más, tú un sueño que te cagas. Película del año 2010, recomendación de Rotary Síncope, Dear Mr. Gacy. Esta película lo primero es un caso real, está basado en un caso real, ¿vale? Y quien no sepa quién es Gacy, ya os lo digo, buscar información, ya que os digo que el documental de este asesino en serie es bastante curioso, hay que decirlo, bastante interesante. Yo ya conocía, ¿vale? Yo ya conocía el caso y demás, pero digamos que esta película lo que cuenta, ¿vale? En este caso es lo que pasó después, ¿vale? En ese tiempo y demás. Ya le habían puesto una fecha en su ejecución, que lo iban a matar, y digamos que un estudiante llamado Jason, ¿vale? Digamos que hará como un experimento, ¿vale? Un estudio. Lo que hará será estudiar y, digamos, intentar sacar conclusiones sobre este hombre, sobre lo que hizo y demás. Entonces, él empezará de manera literal a mandarse, empezará a escribirse cartas, poco a poco irá un poco a más, por ejemplo, al poco empezará a mandarles fotos bastante, hay que decirlo, semidesnudo en este sentido, ¿vale? Así, pues, con poses atrayentes en este sentido. Y digamos que a partir de aquí, pues, Gacy empieza a interesarse por Jason y demás. Entonces, ahora empiezan a hablar por teléfono. Entonces, digamos que aquí empiezan a tener como una especie de amistad romance, por decirlo de alguna manera. Y digamos que esto irá a más. La película es bastante interesante, la verdad, la forma en cómo cuenta todo el caso, la manera en cómo está llevada interpretaciones y todo, está muy bien, hay que decirlo, a mí lo personal me ha gustado bastante. Y sobre todo porque yo ya conocía este caso, yo ya había visto vídeos, ya había leído un poco sobre lo que había hecho este señor, hay que decirlo, Gacy. Y la verdad, hostia, es bastante bestia, hay que decirlo, por no decir que fue uno de los asesinos más famosos de la época, hay que decirlo. Pues entonces, digamos que esta película cuenta un poco eso, ¿vale? Un poco lo que pasó después. Me ha parecido una película súper interesante. Está, personalmente, me ha... Me parece que está muy bien llevada y es eso. Creo que es una película bastante recomendable. Eso sí, no esperéis momentos en plan de acción ni esperéis una película de terror ni nada, sino que esto es más como, ¿cómo decirlo? Como un documental o como un drama en este sentido. No va por momentos de terror ni nada, ni tampoco vamos a ver escenas gores de la hostia ni nada. Es una película bastante suave en este sentido. Pero creo que me parece bastante interesante, oye, que para los que conozcan a este hombre, ¿vale? Para los que conozcan lo que hizo este señor y demás, pues me parece una película interesante, sobre todo por si queréis un poco saber lo que pasó después, ¿vale? Lo que pasó con este hombre, pues oye, antes de que lo ejecutaran. Mi valoración para esta película va a ser de un 9, ¿vale? No le voy a dar un 10 porque, por mi parte, se me ha hecho un poco más lenta de lo que esperaba, la verdad. Aún así, también, como he estado un par de días porque estoy muy a full con un show park, recientemente me pasé que tenéis subido ya el análisis de fuga Melodies of Steel y estoy con mil cosas, o sea que digamos que estoy un poco desconectado, pero nada. Hay que seguir, hay que seguir con la lista, hay que seguir con el hoy te recomendamos, iré combinándolo con otras recomendaciones de otra gente y ya está. Con esto cierro el vídeo. Dejadme en comentarios si habéis visto nuestra película, si la habéis visto pues dejadme a ver qué os pareció y no tengo mucho más que decir. Nos vemos en la siguiente.